Tiene la palabra la diputada Alma Zapac. Presidente, América Latina y el Caribe poseen alrededor del 50% de la biodiversidad del planeta. Esto sin duda representa un gran desafío para los Estados, que ante la crisis climática global deben llevar adelante políticas públicas que garanticen su conservación y aprovechamiento sustentable. Señor Presidente, a lo largo de los últimos 20 años, nuestra región se ha convertido en una de las más valiosas en términos de recursos naturales y bienes comunes. Estos han impulsado el despliegue de proyectos de aprovechamiento de recursos naturales a gran escala. Estas iniciativas muchas veces requieren de la construcción de consensos con las poblaciones locales para acceder a los recursos naturales sobre la base del desarrollo sostenible. Si bien existen instrumentos jurídicos y administrativos que garantizan a la ciudadanía el libre consentimiento previo e informado, como es el caso de las audiencias públicas, los informes ambientales y las consultas populares que se han llevado adelante en mi provincia en reiteradas ocasiones, estos mecanismos resultan insuficientes para garantizar el acceso a la información ambiental y así lograr una verdadera participación social en los proyectos de desarrollo. Por eso, el principio 10 de la Convención sobre Ambiente y Desarrollo de Río Más 20 estableció para todos los estados que suscriben el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental y se aplica en América Latina y el Caribe mediante el Acuerdo Escazú, al que los países miembros suscriben mediante ley nacional. A través de la ratificación del Acuerdo Escazú, nuestro país es una de la historia ambiental global porque se ocupa de la problemática ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos y sin dudas este es un atributo jurídico que contribuye a la protección del ambiente y la biodiversidad. Con la sanción de la presente ley estamos ratificando lo que establece nuestra Constitución Nacional. En el caso de Neuquén, el acceso a un ambiente sano está presente en nuestra Constitución Provincial en el artículo 54 que dice Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras así como el deber de preservarlo. Todo habitante de la provincia tiene derecho a solo pedido a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pudieran causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas. Sin duda, señor Presidente, voy a acompañar con mi voto la presente iniciativa que brindará garantías a nuestro patrimonio natural y su sostenibilidad para las generaciones futuras. Muchas gracias. Gracias, diputada.